Que bueno amigos de YouTube sean bienvenidos a un nuevo video, pues aquí con la novedad de que están generando un nuevo romance entre Nacho y Daniela Navarro Si es lo que nadie creía posible, pues puede que suceda, ya que entre Tony y Natalia comenzaron a preguntarle a Nacho de que le parecía Daniela A lo que él nunca descartó la posibilidad de que no tuviera cierto romance con ella, confiesa que pues primero la tiene que conocer y después daría su opinión de lo que piensa de ella Pero estos últimos días hemos visto a Daniela muy servicial con Nacho, incluso planeaba con Laura Bozzo hacerle unas arepas en agradecimiento Pero lo sorprendente aquí es el cambio radical que tuvieron de una semana a otra Ya que Nacho también ha cambiado sus actitudes desde que salió Lewis, ya que como sabemos era su principal aliado Pues sin más, que opinas acerca de este romance que se está dando, incluso Natalia le comentó que recordara que del odio al amor simplemente hay un paso Sin más, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos